Rechaza el equipo de San Felipe, cuidado con esta pelota, puede venir el primero, se viene el mano a mano, llegó en el área, se metió, colazo, gol de Yaracu Llanos, que abre la cuenta al minuto 20, llegó un Reyn, aprovechando la falla en la defensa, deja al portero en el camino, y adentro esa pelota, 1 a 0, gana Yaracu Llanos. Como en el primer partido en el que estos dos se enfrentaron, un error en la salida, en el control ahora de Jesús Ochocho Bueno, para cederle la pelota a Sergio Unrein, y como en ese primer partido, sea este quien abra la cuenta, ahora cae en el José Antonio Paez, se lleva muy bien con el recorte allí, a Víctor López, y ahora, Yaracu Llanos le está ganando a Deportivo Lara, 1 a 0. Y usted lo comentaba, como en el primer partido, los que pueden recordar, claro, los que pueden recordar esa situación, está atrás en defensa,